Y llegó el momento de los saludos de Gran Tatín, estamos listos. Tatín, el libro de oro de Tatín. Digo, no me ha visto, usted no me ha visto el look que tengo hoy en el día de hoy. Oye, viéndolo bien, está... Oye, sí. El peino está peinado, digo, como el pelo está peinado. Linda, linda hair style. Linda. Linda hair style. Mira, le hizo el look a Tatín, mira que chévere está. El nuevo look, eso es, linda. Bueno, cuando usted me diga. Tatín, 30 segundos. 30 segundos. Comenzamos. Ya. Ya. Ahí está Archie que cumple años de parte de su mamá Miriam, que es enfermera en Challenge. Tenemos entonces a Vigair, Ramos de Cagua, Doña Tite de Cagua, Vane de Patillas, Pedro Alicea. Pedro, que te mejore de parte de todo el mundo aquí en Telemundo, papá. Minga, mamá de Dora y abuela de Heidi, RG, Norma Torres de Arecibo, Carlos César Mayor y Luis de Guayanilla. Cambia, cambia, mamá. Tienes a Maggie y la princesa La India de New Jersey. Héctor Figueroa de Ponce, doctor Wilfredo López, jurólogo, Juan y la secretaria del Papo, Carlos. Iris, Aristú, Carmen, Aristú, José Calera, Edwin Torres. Tiempo. Espérate, técnico en... Ya, tiempo. Algarín. Sí, buenas noches. Víctor. Sí. Chino de San Hermano. Soy el promotor de Tatín. Acá. Sí. Sí. ¿Qué fecha es? Otra más, es adiante. Yo voy a una pausa, vengo ya a Tatín. Está bueno. Eso es cachín, cachín, cachín. Está bueno. Voy a una pausa, vengo ya. Está bueno. Puerto Rico gana, Puerto Rico gana. Alegría y premios, sana, diversión. ¡Gracias por ver el video!